Más información y vamos a hablar otra vez con el referente del cicloturismo en Pehuajó porque hubo un nuevo encuentro de bicicletas. Esto fue en Escobar, un escenario muy particular. De esto vamos a hablar con Ricardo Bernal, que ya está en línea. Ricardo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea. Buen día a todos. Buen día a la paciencia. Bueno, bajando un poquito a tierra y bajándonos de la bicicleta. Contanos cómo fue esta nueva experiencia, este nuevo evento. La verdad que espectacular. La verdad que realmente yo ya fui el sábado, tenía un compromiso con la persona que estaba al frente, que es una joven, y ya se me ilumbraba ya por redes sociales que iba a haber mucha bicicleta. Escobar está ubicado, o sea, son todas ciudades de ciento y pico mil habitantes y están todas pegadas. Así que ese tipo de convocatoria, y a la gente que vive en Gran Buenos Aires y Buenos Aires, se prenden porque tienen una libertad de andar en grupo con seguridad y demás. Así que tenía anotado ochocientas bicicletas, ochocientos ciclistas, y participamos setecientas setenta y cinco. La verdad que impresionante, lindísimo. Y empezaron... Nosotros nos alojamos, nos dieron un alojamiento muy lindo, y esto también lo quiero destacar. Es el Centro de Veteranos de Guerra, de Malvinas. Es un centro, tiene tres plantas, y en las tres plantas es museo. Así que la verdad que es un lugar de mucha historia, un lugar precioso, con muchísimas comodidades. Y la verdad que también ver todo eso y ver ese museo, la verdad que también fue muy lindo. Así que el domingo amaneció, el clima iba a estar bueno, pero amaneció fresquito y con mucha niebla. Así que sobre las diez, la congregación fue en la Plaza San Martín, y te digo, Andrea, entran a la calle de delegaciones de las ciudades, y se baja todo el mundo, con banderas. Y yo la verdad que los envidio, no en la forma personal, porque yo participo, pero envidio que van representando a sus ciudades, grupal, impresionante. Así que muy lindo, muy espectacular. Ya te digo, había ochocientas anotadas, seguramente por el clima alguno nos animó, pero una participación multitudinaria de setecientas setenta y cinco bicicletas. Endorfinas y adrenalinas allá arriba. Espectacular. ¿Hubo charlas? ¿Hubo proyectos? Digo, ¿por dónde pasó este encuentro? Mirá, a ver, la bicicleta está produciendo una revolución, está produciendo una revolución. Nadie quiere escuchar, nadie, los que toman decisiones, ¿no? Entonces, medio también se está haciendo desordenada. Y todo el mundo, la endorfinas, te vuelvo a decir, la adrenalina también, no te da tiempo o lugar para producir alguna charla. Es andar, es divertirse, salir, es usar la libertad. Así que esas son materias pendientes para los organizadores, para los que andamos, de empezar a introducir el mensaje de la bicicleta ya, no sé si me explico, ya más como medio de transporte. Pero bueno, te demuestra, esto te demuestra la impresionante movilidad que está haciendo la bicicleta y que la bicicleta sana, lo saludable que es. Porque es alegría, es energía, energía, todo el mundo se conoce. Entonces, bueno, es un intercambio cultural realmente muy, muy, muy espectacular. Ricardo, ¿ya tenés prevista alguna otra actividad, viajes, charlas? Digo, sabemos que todo el año estás organizando este tipo de movidas. Mirá, viste que yo en invierno prácticamente no salgo. Lo que te hago es este tipo de evento que cuesta, porque de acá a Escobar son 300 y pico kilómetros, que me volví a movilizarse en coche, dejé el coche en San Martín, así que de San Martín hasta Escobar pude hacer como el señor Magui, Villa Ballester, todo eso que yo nunca había pasado. Tengo planeado ir a Entre Ríos, porque ya empiezo a hacer la provincia de Entre Ríos, sobre el 20 de agosto. También a un encuentro, y eso lo voy a acompañar con un recorrido de alrededor de 400 kilómetros en Entre Ríos. Ese va a salir gaso. Y después, bueno, ya hasta fin de año tengo mucha, mucha actividad, y el foro que va a ser el Mar del Plata, 10, 11 y 12 de noviembre. Bien. Ricardo, bueno, agradecerte como siempre por contarnos esta experiencia y esta actividad que se está haciendo y a disposición. Bueno, muchas gracias, y bueno, vuelvo a decir que la bicicleta sana, la bicicleta de vida, de salud, de libertad, y lo estamos haciendo sin darnos cuenta. Así que quienes andamos en bicicleta, comencemos a juntarnos, a charlar, porque hay muchas cosas para hacer, charlar mucho sobre tránsito y sobre salud también. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre. Y invitar a que participen de estos eventos, porque es muchísima energía. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias, eh. Hasta luego. Ricardo Bernal es referente del cicloturismo en Pehuajo, hablándonos de este encuentro, en este caso en Escobar, y este mensaje permanente en cada una de las ciudades de tentar a la gente empezar a utilizar la bicicleta como medio de transporte. Gracias, por ver el video.